Sí, esto es madera Y esto de aquí de la cabeza también Lo que hay que hacer por los nenes No se quejarán, eh Pues nada, que ando aquí Lijando, vaciando Y esto es lo que pasa Y eso que había protegido Toda la habitación para que no se llene De suciedad y así Pero nada No hay manera, esto traspasa todo Está que he liado Está que he liado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he pegado un palizón Limpiando todo esto Por Dios Me he tragado todo No sé ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh!